Promazorca presenta el poder del conocimiento. Espacio para enriquecer los saberes con curiosidades, anécdotas e historias interesantes de nuestra región orituqueña y del mundo. Hoy les presentamos la piedra de caracol. ¿Sabías que lo que comúnmente llamamos la piedra de caracol que está en la Plaza Bolívar de Altagracia es realmente un fósil enorme localizado en este municipio, cuyo territorio estuvo bajo el océano durante la era mesozoica? El nombre que se le da a este tipo de hallazgo es amonite, que es un fósil de moluscos cefalópodos con la concha externa en forma de espiral. Estas criaturas se extinguieron hace 65 millones de años y el municipio Monagas es rico en evidencias de cómo el mar se retiró y dejó amonites para conocer que existieron moluscos de gran tamaño como el que está en la Plaza Bolívar de Altagracia. Por lo general, estas evidencias están en zonas donde predominan las rocas calizas, como es el caso de los morros de Macaira e Ipare, donde podemos encontrar fósiles de peces y otras especies que formaron parte de la fauna marina que predominaba en la era mesozoica. Así que cuando un visitante te pregunte, ¿y esa piedra? Dile que es un amonite y que en esta región abundan los fósiles marinos porque estuvo bajo el océano hace millones de años. Promazorca presentó El Poder del Conocimiento, espacio para enriquecer los saberes con curiosidades, anécdotas e historias interesantes de nuestra región orituqueña y del mundo. El Poder del Conocimiento es una producción de Amanda Saldivia para Promazorca, edición y montaje Luis Avilés.